Soy María Félix. Nací como un relámpago que rasga las sombras. Me convertí en una estrella de cine. Sin embargo, mi camino no fue fácil. Desde niña tuve que vivir situaciones muy severas. Aprendí que no se puede vivir el amor cuando somete o violenta. ¿Qué? No olvide nunca que nadie más que yo puede decidir el curso de mi vida. Maruka. ¡Mamá! No te quiero volver a ver en toda mi vida. ¡Lárgate! He sido una mujer con un inmenso amor propio porque nadie me ha querido tanto. como me he querido yo. Esta es mi historia. ¿Quieres la revancha? ¿Tú qué crees? no es sin 25 años. ¡Ahora sí! No es sin 25 años. No tomamos un y un enj pool Cambiaste todas las sabanas de la pieza principal, Hanna. Sí, señora. Muy bien. Revisa cómo va la comida. No se te olvide ponerle pasote a los frijoles como le gustan al señor. Sí, señora. Tengo que terminar el vestido de mi María. Gracias. Espérame. María. ¿Y mil pesos? ¿Qué? No lo veo. Sí lo amarraste bien, ¿verdad? El señor ya debería estar aquí, Hanna. Es tiempo de yucur, señora. No debe dilatar. Ve que todos los niños estén listos. Sí, señora. Se nos perdió mil pesos. Mi papá nos va a matar. Miren cómo están. Don Bernardo está al llegar. ¿Dónde se meteron? ¿Qué vamos a hacer? Primero se cambian y luego averiguan. Entren mejor por este lado. ¿Cómo extrañaba la comida de casa, Josefa? Todo está delicioso. ¿Quieres que te sirva algo más? No, mujer, yo voy a dos platos. No me quieras empachar. ¿Ya se pueden retirar? ¿Cómo que perdiste a mil pesos? Ese caballo se lo regaló tu abuelo a María. Pégueme a mí, papá. Por mi culpa perdí mil pesos. No, María. ¡No les he dado permiso de hablar! Yo tuve la culpa, papá. Comencé a Pablo de detenernos en el río a nadar y nos distrajimos. Nos distrajimos. Gracias, Yana. ¿Tiene queso? ¡Mil pesos! Odié este vestido, mamá. Parezco merengue mosteado. Como siempre, el tuyo es el más bonito de los que hace mamá. Pero con eso de que te gusta andar toda mugrosa... Mejor eso, a parecer pato premiado. Te voy a ganar. Soséguense, niñas. Hanna, pásame el listo, por favor. ¡María! Sale un momento. María, ven acá. Ven acá. ¿Le vas a decir que si no le da vergüenza tratar así a una niña? ¡María! Pero se lo dices. ¿No le da pena a usted tratar así a una niña? Eso a mí me impide dormir. ¿Me va a castigar por lo que pasó con mil pesos? Gracias, papá. Gracias, papá. Madre. Con permiso. Aunque hayas tenido las mejores calificaciones de tu grupo, estirte así, fue una vergüenza, María. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que aprender a comportarte como una señorita? Es tiempo de que dejes tus juegos y te metas a la cocina conmigo. No me gusta ni la cocina ni la costura, mamá. Bien lo sabe usted. Ay, María. Mi papá tiene razón. ¿A ti ni te gustan estos premios? Te los regalo. Chepa, mi mejor premio fue ganarte. Te toca. ¿Cómo se te ocurrió lo de mis pantalones? Es que el vestido que me puso mi mamá era espantoso. Y vi tus pantalones y me gustaron mucho. Ya me aburrí, gato. ¿Vamos a montar? No, otra ronda primero. Está bien. La última. Pablo. ¿Qué pasó, Vicky? Espérame. ¿Qué pasó? Es que tengo miedo de ir a la casa sola y quiero que tú me acompañes. Sí, sí, vamos. ¿Por qué siendo tan majadera y maleducada mi papá te quiere tanto? Porque no soy aburrida y tonta como otras. ¿A que no te atreves a ir al pozo abandonado? ¿No te me ibas a alcanzar? No. ¿No te me ibas a alcanzar? Ya ni te acuerdo dónde está. ¿Nos asomamos? María. 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 Vicky. Nos está esperando mi mamá. Vámonos. Gracias, mamá. ¿No viste a María? No. ¿Y cuándo te parece que hagamos la fiesta de presentación de las muchachas? No sé. Decídelo todo, mujer. Es que sigue pasando el tiempo. Las chicas ya son unas adolescentes. Sí. Pablo. ¿Eh? Papá. Sí. María y yo estábamos jugando en el árbol grande. La busqué por todos lados. No aparece. ¿Cómo que no aparece? ¿Hace cuánto tiempo? Como cuatro horas. Ya la busqué por todos lados y... ¡Conversindo! ¡Llama a los muchachos! Mete a todos los niños a la casa. ¡Ninguno puede salir! ¡Vamos! ¡Jana a los niños! Tenemos que decirles dónde están. ¿Para que nos agarren a cincronazos? ¿Y María, mamá? ¿Y María, mamá? ¿Qué miras, Jana? Jaboy, nuestro abuelo, la ve. ¿Dónde está? Está bien, mi niña preciosa. Jaboy dice que está en el mismo lugar. Que no está perdida. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡María! ¿Dónde estás? ¡María! ¡María! ¡Cato! ¡María! ¡Siempre voy a encontrarte, Putranca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡En el puesto abandonado! ¡Aquí, aquí, aquí está! ¡Rápido! ¡Vengan, vengan! Pablo, déjame hablar con ella. ¿Qué pasó? Me tropecé y me fui para abajo. Ajá. No te caes de los caballos, pero te caes sola en un pozo viejo. Por favor, la niña está asustada. Qué bueno que no te pasó nada de cuidado. Ana, ayúdame a preparar el baño caliente y la cama. Sí, señora. Termínate tu té, mi niña. Sí, mamacita. Gracias por no decirle nada a mi papá. Si quieres, te regalo mi nuevo collar. Córtatela. Córtatela. ¿Qué? La trenza. No, María no. ¡Papá! No. 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 Es tu trenza. ¿Qué pasa? Siéntate gato, cierra los ojos, te tengo una sorpresa, ciérralos bien. ¿La herradura de mil pesos? ¿De dónde la sacaste? Papá la tenía guardada, es la primera que le puso. La encontré, pero te corresponde tenerla a ti, para que te acuerdes de mí, caballo, y de mí. Gracias, María. ¿Vamos a dar una vuelta? Sí, 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 vamos, vamos. Mira acá. No puedes estar así. ¿Cómo? Así, María. No puedes estar así. Lo que me cuentas es muy grave. Siento que me abogo, padre. ¿Y sabes si ha pasado algo de la carne? Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Dios no lo quiera, padre, pero no lo sé. Ellos pasan mucho tiempo juntos. A solas. Ay, padre. Quiero que me contestes con la verdad. ¿Has tocado indebidamente a alguien? ¿Cómo? ¿Alguno de tus hermanos, por ejemplo? Sí, algunas veces. Y también me han agarrado a moquetazos con mis hermanas. Ellas se lo buscaron. Eres una buena muchacha, María. Si te portas bien conmigo, te diré a tu mamá que no tiene nada de qué preocuparse. Dios te salve, María. Ay, ay, ay. ¿Pasa, Pablo? No. Que le quede muy claro, padre. Si vuelve a propasarse con María, se las verá conmigo. María me lo contó todo. Ella no puede confesarse porque no ha hecho la primera comunión. Pero si tú te confiesas por ella, puedes salvarla del infierno. Y sobre todo, del castigo de tu señor padre. No tengo nada que confesar. mi padre Antonio me dijo que Pablo se lo confesó. Tú tienes la culpa. ¿Por qué no pones atención a lo que hacen tus hijos, Josefa? ¿Qué estás haciendo con María? Con mi casa. Nadie traerá la deshonra. Niños, vámonos a la cocina. Tutulín. Déjame, chale. Déjame, papá, déjale ir. Déjame, déjale ir. Tutulín. Déjame. Déjame, necesito ir por él. Déjame. Con tu hermano. ¿Cómo con tu hermano? Ya no le peguen, papá, por favor. Ya no le peguen. ¡Le van a matar! ¡Ya no le peguen! ¡Ya no le peguen! ¡Ya no le peguen! ¿Por qué siempre le tiene que pegar a él? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué le pasa? María. 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 Pablo. Escucha, me va a mandar a la academia militar. ¿Qué? Ya me voy, María. No. No te vayas. No, no. Te dije que no te volvieras a hacer caer, gato, gato, no, no. ¡Te largas! ¡Cierra! Ya. ¡Vámonos! ¡No te quiero volver a ver! ¡No te quiero volver a ver! ¡No te quiero volver a ver! Papá está de tan mal humor que mata pulgas a balazos. Mamá ha dejado claro que no va a perdonarme por quererte. Yo no entiendo qué tiene de malo quererte tanto. ¡Felix! 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 Bernardo. Bernardo. Sí. Mis hijas. Mira, mi hija Sacramento de Quintato te ha hablado Mucho gusto Tu padre me ha hablado maravillas de ti Mira, muchas gracias Roberto Cravioto A sus pies, señoritas Qué honor conocerlas Sé que usted es una espléndida jinete Mi padre acaba de regalarme a Relámpago Un pura sangre, excepcional ¿Te gustaría conocerlo? Sí, me encantan los caballos ¿Te gusta? ¿Puedo montarlo? Sí, claro que sí Súbete Sí, me encantan los caballos Sí, me encantan los caballos ¡Atención! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Preparados, trote veloz! ¡Ya! ¿Qué es este desordre? ¿Qué los está ahí? ¡Cincuenta balgartejas frente a mí! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Por qué no te escapaste? ¡Ay, María! ¿A dónde vamos? Por aquí. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿A qué? No podía aguantar un día más sin verte. Tampoco, María. ¿Cómo llegaste? ¡Al lomo, un relámpago! ¿No sabes cómo te extrañé? ¿Me hay que servir las gorditas? Por favor, pregúntale a Hanna. Gracias. Se ha demorado un poco su hermano, ¿verdad, señorita Félix? Con permiso, un momentito, ven. ¿Quién? María, mamá, ¿quién va a ser? Hace un rato Roberto le prestó su caballo y no ha llegado. ¿Y dónde está? Ay, ché. Claro. Nos molesta un momento, si nos disculpan. Bernardo. Permiso, ¿eh? ¿Qué sucede, mujer? Es María. Sí. Se llevó el caballo de Robertito. Nadie sabe dónde está. ¿Cómo? No regresa. Me permiten un momento. Gracias, con permiso. Vámonos. Necesitamos más tiempo. Ahorrar un poco más de dinero y así poder irnos. No es tan fácil como lo dices. ¡Félix! Sabe que están prohibidas las visitas de las novias. Corre. Corre, María. Usted, Félix. Parece que no entiende el significado del verbo obedecer. Pero mientras esté aquí, se cuadra. ¡Oh, se cuadra! No sé qué de ahí. Levántese. Va a estar castigado un mes completo. ¿Me entienden? Otro disgusto, hija. Ay, padre. Yo ya no sé qué hacer con esta criatura. María es muy rebelde. Están distintas sus hermanas, padre. Necesitamos darnos prisa con el catecismo. Si me das licencia, yo puedo guiarla. Para que regrese al buen camino. Solo necesitas llevármela a la parroquia todos los días. Sí, hija. No te preocupes. Gracias. Castígueme. Ve a tu pieza y no salgas de ahí sin mi permiso. Levanta la cabeza. Soberbia, avaricia, lujuria y envidia. Esos son los pecados capitales. Las tentaciones que el demonio nos pone enfrente. Cómo comer demasiado, ser floja... Terminó la lección por hoy. No. 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 Terministe algo en la parroquia, hijita. ¿Qué pudo haberte caído tan mal? No, mamacita. Estoy bien. Se les da un olor de panza. No, mamá. No hay algo que me quiera contar. No, mamá. 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 No, no, no. 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 Sí. Estamos muy contentos. Tienen todos los motivos para estarlo. Así es. Por supuesto. Muchas felicidades, de verdad. Con permiso. Voy a ver a María. En mi primera comunión hubo más gente. No te muevas tanto que se te va a caer el velo. Mi amor. ¿Tu rosario? Aquí. Ah, muy bien. ¿A qué hora llega Pablo, mamá? María, por favor. Pero vamos a esperar. Hija. No empecemos. El padre Antonio ya va a comenzar. Enseguida vamos. Vamos, María. Cinco minutos más. María. Es tu día, hija. Es tu día, hija. ¡María! ¡Gato! Pensé que no ibas a llegar. Ay, cómo me lo iba a perder. Bueno, vamos. ¿Cómo estás? Bien. Pues el departamento jurídico está muy contento porque todo resultó a pie puntillas. Qué bueno. Gracias. Qué bonita fiesta, ¿eh? Felicidades. Gracias. Estamos muy contentos de que Robertito esté cortejando a nuestra chepa. Al contrario, ya le hacía falta sentar cabeza a ese muchacho. Ay, qué bien. Claro. Con permiso. Pase usted, por favor. Hijita, ven a saludar a los claviolos. Te quieren felicitar. ¿Eso no me quita? Ven, mi amor. Sí. Sí. Una sombra está fiesta. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Te trajimos un pequeño detallito. Muchas felicidades. Muchas gracias. Estás divina. Muchas felicidades, niña. Está hermosa, ¿eh? Con permiso. Projeo. Adelante, hija. Sí, ya muy grande. Sí. ¿Y les gusta el pastel? Sí. Espera mucho. Gracias. Gracias. Paloma blanca. Blanca paloma. ¿Dónde están mis amores? Tómele y tráigale, tráigale y tómele un par de flores, pa' que recuerdes este pobre corazón. ¿Te gustó? ¿Cuándo nos vamos? He ahorrado un poco, pero aún no creo que nos alcance. Unos regalos de mi primera comunión. En un mes, le van a dar permiso de venir aquí. Cuando todos estén dormidos. En la noche, vamos por los caballos. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Siempre vamos a estar juntos. Te quiero. Yo también. No le pegue. No quiero volver a verte en mi vida. Ni te atrevas a regresar a esta casa. ¡Y te prohíbo volver a acercarte a tu hermana! ¡Ah! 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 Cuídate mucho, hijo. Sí, mamacita. ¡Ah! 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 Debemos estar listas para ir a la fiesta. Listo, ahora tú peina mi amigo. ¿Tú no vas a venir? No, yo prefiero estar aquí dormida. Señor, lo buscan de la academia militar. Háganlo pasar, Hanna. Háganlo pasar. No. 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 Por favor, no. Por favor, no. Eso no. Mi doña Josefa. Eso no. Eso no. Mi hijo. Ya, doña Josefa. No. Chepa, las ales y la alcanfor, ¡corre! ¿Qué pasa? Díganme qué pasa. Encárguese tantito, Chepa. Vicky, ven. Pablo ya no está en este mundo. No es cierto. ¡No es cierto! No. Pablo, ¿lo mataste tú? ¡Vete! ¡No odio a papá! ¡No odio a papá! ... ¡No wait a papá! Tutuli, yo sé lo que estás sintiendo, pero mañana tenemos que ir al panteón. Necesita despedirse de su gato. Prometió que estaríamos juntos. Llegó hoy. No importa lo que te digan, nada ni nadie podrá separarnos. Vamos a recorrer el mundo, Potranca. Juntos. Siempre. Tú no me dejaste, gato. Yo tampoco te voy a dejar a ti. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, no es la señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.